Hola a todos, ¿qué tal estáis? Les saluda Alfredo de UsuarioGeek. Aquí estamos otro día más en Usuario y Pregunta, Geek responde. Así que, sin más dilación, vamos con la intro y comencemos con el vídeo. Gabriel Rapnip nos pregunta Hola UsuarioGeek, mi pregunta es ¿Qué teléfono recomienda por 400 dólares que sea Android pero no chino? Por 400 dólares que no sea chino o que sea Android yo te aconsejaría la compra del Motorola Moto X Style. La verdad es que nuestro compañero Leo lo estuvo probando y quedó muy satisfecho. Tiene buena batería, tiene buena cámara, tiene buena pantalla. La verdad es que es un teléfono bastante completo, es muy actualizable, trae un sistema Android casi puro. Yo te aconsejaría ese terminal por las condiciones que nos pides. Franco Estevez nos pregunta ¿El LG G5 o Galaxy S7? ¿Iphone SE o iPhone 6S? Entre el Galaxy S7 y el G5 yo me decantaría por el Galaxy S7, mejores materiales de construcción. Y la verdad es que en el tiempo que lo hemos estado probando nos ha dejado mejor sabor de boca el Galaxy S7 que el LG G5. El LG G5 veo que ha dado casi lo que es un paso para atrás. No nos gusta el terminal que ha presentado este año LG y la verdad es que a ojos cerrados el Galaxy S7 sería mi elección. Entre el iPhone SE y el iPhone 6S la verdad es que no vas a notar mucha diferencia. Los dos tienen el mismo sistema operativo, los dos tienen el mismo procesador, los dos van bien fluidos, los dos son bien potentes. La única diferencia o gran diferencia es la pantalla. Dependiendo si te gusta un terminal más grande o más pequeño pues tendrás que decidirte por uno u otro dependiendo el uso que le vayas a dar en el día a día. Jugando con John nos pregunta Mi pregunta sería ¿Cuál de estos preferiría? ¿Galaxy S6 Edge o el S7 normal? Por preferir yo preferiría el Galaxy S7 ya que es un terminal mucho más moderno y estaríamos a la última. Pero si no te importa que tenga un poco menos de batería, que tenga la pantalla más grande y el diseño sea un poco más bonito, yo me quedaría con el Galaxy S6 Edge. La verdad es que es un terminal que a mí me gusta su diseño, me gusta lo que son las curvas y el S7 lo veo en un terminal un poco más simple en lo que es a diseño. Pero como te he dicho la única diferencia que vas a notar un poco es en el rendimiento de batería en el Galaxy S7 un poco mejor. Lo que es la cámara son muy parecidas aunque el Galaxy S7 es un poco mejor también lo que es la cámara. Andri Cisay García Hernández nos pregunta Oye, sorry geek, me salió algo mal intentando hacer root, específicamente King root. ¿Me ayudarías por favor? Anda, lo instalé y mi celular empezó a decir que los marcos de servicio de Google se habían detenido. Luego le ponía aceptar pero no dejaba de aparecer. Y luego se apagó. Y se puso en la pantalla donde puedes hacer recovery model, factory y esas cosas. Pero al querer iniciar me marca error. No arranca. Solo se puede entrar en el modo recovery y apagarlo. Ayúdenme por favor. ¿Alguien sabe qué pasó? Mi celular es el Moto G 2015. Bueno Andri, la verdad es que nosotros no somos muy partidarios de hacer root y esas cosas. Nosotros probamos los que son los terminales salidos de fábrica como si fuese un usuario que no tiene los medios para poder hacer este tipo de cosas. Yo no soy muy partidario de hacer este tipo de cosas. Sobre todo porque si no sabes no tienes que meterte en estas cosas para que no te pase esto. Si no me equivoco dentro de ese menú de recovery model tienes una opción donde poder descargar tu sistema operativo vía wifi tardará un poco. De todas formas no te lo puedo decir muy seguro. Desde aquí hago un llamamiento a alguien que esté viendo este vídeo y pueda ayudar a este chaval. Ya que se ha quedado sin su Motorola Moto G 2015. A ver si entre todos le podéis ayudar y que vuelva a revivir su terminal. Así que para la próxima Andri no toques donde no sabes o donde no debes. Y así no tendrás este tipo de problemas en tu celular. Y nada hasta aquí ha sido el cuarto usuario pregunta y responde. Espero que os haya servido de ayuda a todos aquellos que os hemos respondido a vuestras preguntas. No dudéis en dejar vuestras preguntas en la caja de comentarios de aquí abajo que la próxima semana serán respondidas. Esperemos que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darnos un gran like. Suscribiros al canal. Podéis dejar los comentarios y dudas como os he dicho en la caja de aquí abajo. Podéis seguirnos en las redes sociales tanto en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram como Usuario Geek. Un saludo. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!